porque lo que le vamos a comentar a continuación es extremadamente grave, muy, muy grave. Se anunciaron una serie de medidas en contra de la gente, en contra del pueblo argentino, por parte del gobierno de Loquito, Javier Milei. Resulta que ante una serie de políticas infames como una devaluación terrible del peso argentino, la reducción en los salarios, el aumento incluso en las tarifas del transporte público, etcétera, 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 el disparo de la inflación, pues muchos argentinos salieron a decir, a expresar su arrepentimiento por haber votado por mi ley. Algunos de ellos incluso salieron ahí a decir que estaban esperanzados en que verdaderamente se fuera contra la casta, como le llamaba a él, o le llama a él a este, a su retaliata de, ya saben, de campaña. Y pues no más no, al fin y al cabo se fue contra el pueblo, se fue contra la clase trabajadora, contra la clase media, en estas políticas que, insisto, están afectando muchísimo al bolsillo de todos los argentinos. Revise usted en redes sociales, hay muchos argentinos que ven con mucho desagrado y también con terror, están aterrorizados cada vez que entran a un supermercado, a un mercado X, y se dan cuenta que los precios se han disparado, puesto que Milei devaluó la moneda. Imagínese, se disparan los precios, se reducen los salarios, y pues esto crea millones de nuevos pobres en estos momentos en ese país, con este personaje que pinta de cuerpo entero a la muy loquita ultraderecha mundial. Javier Milei es uno de sus principales representantes, él, Eduardo Berastegui, Santiago Abascal en España, el expresidente Donald Trump, todos ellos personajes que, pues son muy coloridos, si usted quiere, ¿no? Líderes evidentemente carismáticos, coloridos y hasta cómicos, pero que han resultado ser extremadamente negativos para el mundo. Bueno, ante este descontento del pueblo argentino por las políticas implementadas en los primeros días del mandato del loquito de Milei, ya me voy a decir otro apellido yo que me recordó, pero... Se habló de una serie de protestas que se estarían encabezando en contra de su gobierno, y de inmediato se hizo, este planteamiento se determinó, es que esto es terrible, que van a reprimir con toda la fuerza del Estado las protestas de los argentinos. Y que no solamente eso, así como lo planteó nuestro queridísimo Manuel Pedrero en la conferencia de prensa mañanera, el Estado argentino amenaza que no va a cubrir los costos de estas, pues vamos, de esta represión a las protestas por parte de la fuerza pública, no lo va a cubrir el gobierno, sino que las personas que participen en las mismas. Muy a esa noticia que se da hace muchos años de que a los que ejecutaban, eso no sé yo, así se decía, ¿no? Que a los que ejecutaban en China todavía les cobraban la bala a la familia y etcétera. Pues esto es real, esto es real, el Estado argentino amenaza con que las protestas serán reprimidas con toda la fuerza y que los costos de la fuerza pública no serán cubiertos por el Estado argentino, sino por quienes participen en las mismas. Esta es Patricia Bullrich, quien habría sido también candidata, que me corrija Candelara si me equivoco, pero tengo entendido que esta señora que ahora estaría a cargo de la seguridad allí en Argentina. Ella fue también candidata a la presidencia de ese país y en la primera vuelta, al no quedar, se une a Milley en la segunda vuelta y sería lo que habría desencadenado su triunfo. Ahorita se lo voy a confirmar. Primero escuchémosla, escuchémosla haciendo estas declaraciones ultrafascistas en pleno siglo XXI. En primer lugar, el anuncio ya está hecho. Las calles no se toman. Así que sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. No es un problema de anunciar. Ya se sabe que vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, llegar a sus trabajos, llegar a las escuelas o a donde tenga que ir. Así que el anuncio está ahí. Mire, esta sería la Genaro García Luna de Argentina. No quiero compararla con Rosa Isela Rodríguez porque no tiene absolutamente nada que ver con Rosa Isela Rodríguez, la actual Secretaría de Seguridad Pública en México. No, pues más bien se equipara a lo que hizo en el narcoestado de México, Genaro García Luna. Hoy, pues ya, declarado culpable acá en los Estados Unidos una cantidad exorbitante de acusaciones formales relacionadas al narcotráfico. Hoy, Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad, se llama, ministra de Seguridad de la Nación Argentina en el gabinete de Javier Milei. Y le decía yo lo que me llama más la atención y le voy a pedir por favor a Cande que me corrija si me equivoco, pero lo que me llama la atención es que ella fue una de las rivales de Milei en la pasada elección. ¿No es cierto, Cande? Hasta se enfrentaron duramente en los debates. Me acuerdo haberla visto diciéndole cosas horribles en el debate a Milei. Y tras la primera vuelta de elecciones en las que queda nada más Milei y el otro señor que ya fue más que olvidado. Se me fue su apellido. Bueno, ya lo ofrezco disculpas, ¿eh? Pero bueno, el otro señor que ni fu ni fa, esta señora declina a favor de Javier Milei y con esto, bueno, pues, al fin y al cabo le da, en todo caso, el triunfo. Ella obtuvo un, miren, le estoy viendo, un 23.81%, 23.81% en la elección de los votos y pues obviamente al conmutárselos a Milei, pues, o sea, no se los conmutó per se, ¿no? Pero todos sus seguidores se fueron con Milei y ella pudo haber sido la que provocó que quedara Milei como el presidente de Argentina. Hoy, esto se lo planteó nuestro queridísimo Manuel Pedrero al presidente López Obrador como, pues, líder no solo regional, sino mundial en caso de que tuviera algún tipo de opinión al respecto. Y el presidente comentó que, de hecho, planteó que no puede comentar ahí, que ya ha dicho muchas veces que lamenta lo que sucedió en Argentina, pero, pues, que fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Sí aclaró que él no está de acuerdo con esas políticas. Dijo que eso ya lo aplicó el expresidente de Argentina, Carlos Menem, o como si es, es como dice, es como si quisiéramos regresar a lo que hizo Carlos Senes de Gortari en México, solo que con más circo, maroma y teatro. También de forma muy solemne, declaró que lo que le dice al pueblo argentino es que no caigan provocaciones, que no caigan las provocaciones de Milei, de Bullrich, que es mucho más eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica, pero que no hay que exponerse, sino evitar el acoso, evadir el acoso, y que esto no significa no protestar. Advertió que quien no tiene la razón suele imponer la fuerza bruta, como ocurre con mi ley, pero, pues, no hay salida a eso. Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica y aplicar los principios de la no violencia. Le insiste a los argentinos en recomendarles que no caigan en la trampa de la violencia. Ese es el mensaje del presidente López Obrador al pueblo de Argentina. Resistir, no caer en la violencia, no caer en las provocaciones. Hoy ese pueblo que sufre, pues, que su dólar se haya disparado al doble de lo que lo tenían. Miren, de forma muy estúpida, y me parece hasta ignorante, han habido muchos gobiernos del mundo que devalúan su moneda, México incluido en su momento. México lo hizo tantas veces, dándonos en la madre a los mexicanos. Los economistas tecnócratas que tal vez estuvieron, fueron parte de algún gobierno de estos neoliberales, siempre tienen esta salida absurda e ignorante de devaluar la moneda aspirando que de alguna otra forma se regrese, se regrese la inversión, sea más competitivo el país a nivel mundial, ya que pues sus productos van a ser mucho más baratos, provocando que se compre más en dicho país, y con esto se estabilice de alguna otra forma la llamada balanza comercial, que es la balanza comercial, bueno, el que se obtengan más exportaciones que importaciones, ¿no? Eso es una balanza comercial positiva para un país. Pero la realidad, pues, esto lo que hace es reducir los salarios, reducir el poder adquisitivo de las personas, generar más pobreza al devaluar una moneda al devaluar una moneda, y sobre todo encarecer esos productos que no se pueden comprar ya, ¿no? De encarecer productos de importación necesarios para también otros países, ¿no? Pero bueno, pues, eso es lo que, de las primeras determinaciones de este infame sujeto, este loquito llamado Javier Milei, y el llamado del presidente López Obrador simple y sencillamente es a resistir. Yo, al ver este tipo de represiones que amenazan, lo único que me viene a la mente es pensar en que sí, viva la libertad, carajo, viva la libertad.